Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Hombre, que yo te dé ante mí, manso y humilde como Cristo ante Pilato. Fue este personaje, escrito por Rómulo Gallegos, del que María Félix tomó la imagen que la mitificó dentro y fuera de la pantalla cinematográfica. Para que otra gente pueda hacer lo que yo hice, necesitaría ser como yo. La soberbia no es un defecto, la soberbia es una cualidad. Pues la gente dice que muy mal, pero yo me siento muy bien. Pero como siempre, dejando mentiras, ¿verdad? La gente para decir algo dice que estoy enferma, pero no es cierto. Pero el 8 de abril del 2002, justo cuando sus amigos se preparaban para festejarle su cumpleaños número 88, María Félix, la diva más famosa de México, fue hallada muerta en el interior de su recámara. Ella había fallecido a la una de la mañana, pero la encontraron hasta las diez de la mañana. Conoceremos las irregularidades que envolvieron la muerte de la doña y que desataron su dramática exhumación. Conoceremos la soledad y enfermedades que aquejaron a María en sus últimos años. Tenía artritis en las piernas, en las manos. Los más íntimos secretos de la doña serán revelados. Mi mamá era un Santa Claus que me llegaba, únicamente vuelvo a la jara a darme regalos. Pero en cuanto me tuvo con ella, me empezó a dar de tundas porque me portaba mal. Así como el homicidio que figuras políticas acallaron para no ensombrecer la mítica imagen de la doña. María tiene la relación con Rebeca Uribe, que es muerte en casa de María, luego llevada a un motel. El gobierno alemanista cubre todo. Y detallaremos el incestuoso idilio que la llamada mujer más bella del mundo sostuvo con uno de sus hermanos. No te puedo garantizar si hubo o llegó a haber la relación sexual. Había una relación enamoradiza entre el hermano menor de María y ella. Con un total de 47 películas, María Félix se convirtió en la más cotizada estrella del cine mexicano. Sin embargo, el glamour, la belleza y los desplantes que a lo largo de su vida la consumaron como la más grande diva del cine, contrastaron dramáticamente con el escándalo que desató su muerte y exhumación. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de María Félix. ¡Gracias! ¡Gracias! El 7 de marzo de 2002, María Félix asistió a la televisión de María Félix. El concierto que el cantante Luis Miguel realizó en el Auditorio Nacional. Ahí, en primera fila, el intérprete se acercó a ella para darle un beso que la diva festejó como una adolescente. No tenía ganas ella de salir, salía muy poco. Yo me acuerdo que la última vez que salió fue cuando fue a ver a Luis Miguel al auditorio, pero ya salía muy, muy poco. A su salida y acompañada por su asistente, Luis Martínez de Anda, María Félix se despidió de los medios de comunicación. Esa sería la última vez que la prensa la vería. El 30 de marzo de 2006, María Félix, quien tenía 5 años de vivir aislada del público debido a la artritis que padecía, recibiría la visita de su amiga, la actriz española Sara Montiel, pero esta pospuso su llegada. Una semana después, la muerte de María la dejó impactada. Pero claro, yo iba a ir cuando ella se murió. Si casi, 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 me llega a pillar la muerte de ella en su casa. El 7 de abril, su hermana María Eugenia habló con ella por última ocasión, cerca de las 10 de la noche. No estaba mala, estaba muy bien, como siempre. El 8 de abril, María cumpliría 88 años de edad y planeaba festejarlo comiendo en la casa de su amiga, la empresaria Estela Moctezuma. Tenía previsto también viajar dos días después a París, donde permanecería un mes. Ella tenía pensado viajar dos días después de su cumpleaños a París. La mañana del 8 de abril, su asistente, Luis Martínez de Anda, llamó a la puerta de la recámara de la actriz. No hubo respuesta. Era común que María Félix no se despertara temprano y saliera de su habitación alrededor de las 10 de la mañana. Por ello, su silencio pasó inadvertido. Al filo de las 11 de la mañana, Martínez de Anda insistió nuevamente, pero al no tener respuesta, se comunicó con Estela Moctezuma, quien de inmediato arribó junto con su esposo a la casa de la doña. Juntos forzaron la puerta de la recámara, donde descubrieron la escena más impactante de sus vidas. María Félix, la afamada actriz del cine mexicano, permanecía en la cama, pero su cuerpo estaba frío y rígido. María Félix, el mito más grande de la cinematografía nacional, había muerto. María de los Ángeles Félix Güereña, nació el 8 de abril de 1914, en el Quiliego, una pequeña población de Álamo, Sonora. Fue la octava hija del matrimonio entre Bernardo Félix y Josefina Güereña, dueña de una inusitada belleza. Pero, aspecto frágil desde su niñez, se distinguió por su carácter rebelde, voluntarioso y aventurero. Eran los cimientos de lo que en sólo unos años, daría forma a su altiva y soberbia personalidad. María era una niña que imponía su voluntad, tomaba decisiones y hacía lo que quería. Eso le ocasionó frecuentes discusiones con su padre, quien acostumbrado a mantener una rígida disciplina en su hogar, encontraba en María rebeldía, necedad y autoritarismo. En 1930, María se trasladó con toda su familia a Guadalajara, ciudad en la que Bernardo Félix consiguió un trabajo como jefe de la Oficina Federal de Hacienda. Ahí, María, cuya belleza ya comenzaba a destacar, fue coronada reina de los estudiantes universitarios, a pesar de que antes de su coronación, enfrentó los reclamos y críticas de una gran parte de la alta sociedad jalisciense, que la consideraba mediocre. La reina de los estudiantes siempre era una chica de sociedad y que cuando ellos propusieron que fuera María, el grupo de mi tío y sus amigos, que hubo una conmoción muy grande en Guadalajara y que la gente así de la alta sociedad se disgustaron. En Guadalajara, María conoció a Enrique Álvarez Salatorre, un vendedor de cosméticos con quien inició un breve noviazgo que culminó en boda el 10 de enero de 1931, pese a la oposición de Bernardo Félix, quien no asistió a la ceremonia. En realidad, lejos de estar enamorada, María utilizó el matrimonio para escapar del dominio paterno. Pensaba yo que casada, pues iba a estar más libre, iba a estar más confortable para hacer todas las cosas que yo quería. Poder ir a bailar cuando yo quisiera, poder ir de viaje cuando yo quisiera. En 1931, María Félix se casó con Enrique Álvarez Salatorre, un vendedor de cosméticos cuyos celos enfermizos provocaron la ruptura del matrimonio. Sin embargo, con él, la diva mexicana procreó a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, fruto de dicha relación. Pero la apresurada boda de María y su no la experiencia en asuntos sexuales, convirtieron sus primeros días de casada en un verdadero infierno. Decía que la relación sexual era una agresión del hombre a la mujer. Durante dos semanas, María no tuvo ningún encuentro íntimo con Enrique Álvarez, quien cada vez que intentaba acercarse, era rechazado. A fines de 1933, María quedó embarazada. Sin embargo, los análisis revelaron la presencia de productos gemelos. Pero el 6 de abril de 1934, solo nació uno. Enrique José Álvarez Félix. Yo de hecho tuve un hermano porque nací gemelo. Pero desapareció. Pese a la maternidad, tres años después, el matrimonio Álvarez Félix empezó a desmoronarse. Enrique celaba constantemente a María, a quien encerraba en la casa junto con su hijo, mientras él salía a trabajar. En realidad, pasaba gran parte de su tiempo en juergas y aventuras amorosas con otras mujeres. María sospechaba de sus infidelidades y también lo engañó con un vecino de nombre Rafael Corcuera. Los celos excesivos de Alatorre provocaron el divorcio. En venganza, Enrique utilizó sus influencias para quedarse con la patria potestad de su hijo. Separado de su madre, Enrique creció abrigado por el cariño de su abuela, Paz a la Torre. Mi tía Pablo recibió diciendo, yo desde este momento me entrego a ser la madre de este hijo. Y como tal lo crió, como tal lo protegió, como tal se entregó en cuerpo y alma en él, en sus enfermedades, en sus dolores, en sus tristezas, en sus alegrías. En cambio de su padre recibió una estricta educación que derivó en frecuentes reprimendas. Su padre lo golpeaba también. Enrique tenía dos años y el papá llegaba y lo tocaba. Estaba seco o mojado, porque si estás mojado te voy a romper hasta lo que no. Porque entonces te hiciste pipí. Y eres hombre. No te tienes que estar orinando. Eres hombre. Mi padre fue peor que mi madre. Mi padre cuando yo cumplí cinco años de edad me dijo, es el último beso que te doy yo en tu vida porque los hombres no se besan. María tiene la relación con Rebeca Uribe, que es muerte en casa de María, luego llevada a un motel. Al llegar a Argentina, la recibe un periodista y le dice, señora, ¿es cierto que a usted no le gustan los hombres? Estás viendo la historia detrás del mito de María Félix. En la ciudad de México, María comenzó a trabajar como modelo del doctor del río. Un cirujano plástico que la pasó como su paciente, haciendo creer a su clientela. Su bello rostro era el resultado de una de sus cirugías. Una tarde, mientras caminaba por el centro y veía aparadores, un hombre la abordó. Era el ingeniero Fernando Palacios. El peñón de las ánimas fue la primera oportunidad que recibió como actriz, protagonizando al lado del afamado Jorge Negrete, a quien disgustó la elección de María, debido a que deseaba imponer como su protagonista a Gloria Marín, su pareja en turno. La filmación se volvió un infierno para Félix. Fue un infierno la filmación, porque Jorge, la gran estrella del momento, pues decepcionado porque no pudo imponer a Gloria, querer amor de su vida, trató de tener disfrutados con María. María sentada, en el momento que dicen corten, se levanta María de rtajo, y se da un santo trancazo Jorge en la cabeza. En 1943, María, ya divorciada de Enrique Álvarez, conoció al compositor Agustín Lara. Sin embargo, el tórrido romance se convirtió en el blanco de críticas y burlas cuando se humorizó su boda. Ella era una mujer de exagerada belleza, y él, un hombre poco agraciado. Ana Agustín no era nada guapo, y ella era muy bella, pero yo creo que hubo una, pues una unión de conveniencia también podría ser, ¿no? Ella era una estrella de cine, era un gran compositor. Simultáneamente, María realizó otras películas, donde su belleza llenaba la pantalla. Protagonizó La China Poblana, La Mujer Sin Alma, La Monja Alférez, Amok y El Monje Blanco. En esta, trabajó por primera vez, con el que se convertiría en su más grande y cercano amigo, Ernesto Alonso. En 1946, María filmó Enamorada, película de corte revolucionario, dirigida por Emilio Indio Fernández, que le dio su primer premio a Ariel como Mejor Actriz. Un año después, realizó Río Escondido, película de ambiente rural, donde nuevamente fue dirigida por Emilio Fernández. Durante el rodaje, conoció al pintor Diego Rivera. La amistad entre Diego Rivera, su esposa Frida Kahlo y María Félix fue estrecha. Sin embargo, el pintor intentó conquistar a la doña. Mi padre se enamoró de ella. Le llevaba flores a María todas las tardes, cuando terminaba de trabajar. Así que se enamoró muchísimo de ella. En 1949, el exitoso estreno de la película, Río Escondido, dio a María Félix su segundo Ariel. Sin embargo, otra noticia acaparó las primeras planas. Pero mientras María celebraba su segundo premio Ariel, Rebeca Uribe, su secretaria, fue hallada muerta en su casa, detonando un escándalo público que apuntaba a que, en realidad, Uribe se suicidó presuntamente, tras mantener una relación lésbica con la doña. El 16 de agosto de 1949, el periódico Excelsior destacó en su primera plana la misteriosa muerte de Rebeca Uribe, secretaria particular de María Félix, a quien se le encontró desnuda y con una jeringa en la mano en una habitación del motel Tony's Cards. Se había suicidado con una sobredosis de droga. Según testigos, Uribe había llegado la noche anterior acompañada de una mujer muy alta, que llevaba un abrigo de pieles y cuyas características físicas coincidían con las de María Félix. Durante las primeras investigaciones, María fue señalada como presunta asesina, tras hallar en las pertenencias de Uribe una foto de la actriz. Sin embargo, otra versión señaló que María Félix y Rebeca sostenían una relación lésbica. Pero cuando Uribe se sintió despechada, se suicidó en la propia casa de la estrella, que, consciente del daño que esto produciría su imagen pública, recurrió a miembros del poder político para modificar los hechos y salir del país. María tiene la relación con Rebeca Uribe, que es muerte en casa de María, luego llevará a un motel. El gobierno alemanista cubre todo. Sin embargo, la fijación sexual que María tenía por las mujeres puso en duda su sexualidad desde 1949, cuando se difundió la versión de que María sostenía una relación sexual con la pintora bisexual Frida Kahlo. María Félix sí fue amante de Frida. María era muy agredida. Cuentan también que al llegar a Argentina, la recibe un periodista y le dice, señora, ¿es cierto que a usted no le gustan los hombres? Posicionada como toda una diva, María tuvo acceso al círculo de los más altos niveles sociales. Y urdió, junto con Agustín Lara, un peliculesco plan para recuperar a su hijo Enrique, quien seguía bajo la tutela de su padre. Agustín y María viajaron a Guadalajara y, mediante engaños, lo raptaron. Llega María Félix a la casa, dijo, pasecita, mira, vengo a Guadalajara porque quiero ver a mi hijo, porque yo he sabido que ha estado enfermito, entonces mi tía Paz se lo sacó. Llegó, me metió a un coche y me trajo. Me llevó a la Ciudad de México. Me arrancan de mi abuela, de mis familiares, de mis amigos, nada más con lo que tengo puesto. Yo me empiezo a acostumbrar a estar con ella, a quererla. En cuanto me tuvo con ella, me empezó a dar de tundas porque me portaba mal. Es mentira esto del gran amor de madre. Enrique muy lastimado, Enrique muy golpeado por María. En 1947, cansada de las infidelidades de Agustín Lara, María enfrentó su segundo divorcio. Tras la separación, María viajó a Europa, donde continuó su carrera cinematográfica, mientras su hijo permanecía internado en colegios extranjeros. En 1952, María regresó a México, donde una comitiva de actores la recibió en el aeropuerto. Ahí, se reencontró con Jorge Negrete, entonces líder de los actores y con quien había tenido fuertes fricciones una década atrás, cuando filmaron juntos el Peñón de las Ánimas. El encuentro, sorpresivamente, se tornó en enamoramiento. Resulta que a la hora que se aterriza el avión en que venía María, para ella fue una sorpresa increíble encontrarse a Jorge en la escalerilla del avión, con gran ramo de rosas. Pero Jorge Negrete, en realidad, no estaba enamorado de María. Su interés estaba motivado por la venganza a su pareja, Gloria Marín, a quien había descubierto, siéndole infiel con el actor Abel Salazar. Lo que sí yo oí, de una actriz muy cercana a Jorge, muy amiga de Jorge, que Jorge le confesó, cuando ella le dijo, pero ¿cómo te casas con María Félix? María Elena Marqués, ¿cómo te casas con María Félix, que es un monstruo? Te dijo María Elena. Le contestó, porque es con la unidad con la que le doy en la m*** a Gloria Marín, casándome con María Félix. El 18 de octubre de 1952, María y Jorge contrajeron matrimonio. Pero solo un año después, el 5 de diciembre de 1953, la actriz enviudó. Negrete murió en Los Ángeles, California, por una cirrosis hepática, y sus restos fueron trasladados a México. Durante el funeral, María fue el centro de críticas, pues se presentó vistiendo de luto, pero de pantalones. Tras la muerte de Jorge Negrete, María Félix conoció al millonario francés Alex Berger, quien brindó a la actriz el estilo de vida que siempre ambicionó. Un mundo lleno de dinero, arte, jet set y joyas. Un poco exagerada, ¿no? En su manera de vestir y en el número de joyas que se ponía. Mientras no fue tan rica, no era voluble. Pero en cuanto fue rica, ya cambió completamente de actitud. Permanece en La Historia detrás del mito de María Félix. En 1956, tres años después de haber enviudado, María Félix conoció al millonario francés Alexander Berger, con quien se casó ese mismo año. El matrimonio le permitió a María relacionarse con las altas esferas sociales europeas. Se hizo asidua al arte y sobre todo a las joyas. Comenzó una vida rodeada de lujos, excesos y extravagancia. Una invitación para presentarse en un foro de Ciudad Nezahualcóyotl, en México, evidenció su estilo extravagante. Me dice, ¿pero cómo quiere que vaya yo vestida? ¿Como siempre me he visto o más humildita? Le digo, señora, pues como siempre se ha visto usted, porque es como la gente la quiere ver. Y va llegando con el famoso collar de esmeraldas y las serpientes aquellas de esmeraldas también que tenía. Y todos los guaduras cuidando las joyas de la señora, aterrorizados de frenos ciudadanos de Zahualcóyotl. Casada con Berger, María vendió su finca de Catipoato en Tlalpan y se mudó a una lujosa y amplia casa en la colonia Polanco y un departamento en Francia que su marido le obsequió. A partir de entonces, María viviría en México y París. Círculo que marcó también su distanciamiento hacia las clases más humildes. Mientras no fue tan rica, no era voluble. Pero en cuanto fue rica, ya cambió completamente de actitud. Y ya no quería ver más que a gente de alcurnia. Pues no de alcurnia, pues de la burguesía internacional. Pero en noviembre de 1974, Alex Berger, enfermo de cáncer pulmonar, fue internado en un hospital donde María permaneció todo el tiempo deprimida. El 31 de diciembre, Berger murió. La actriz se derrumbó. Adelgazó 18 kilos. Y durante un año, perdió el gusto por la vida. No salía de su casa. Tomaba pastillas para dormir. Perdió la estabilidad emocional. Y tuvo que recurrir a terapias. En diciembre de 1981, recuperada de la muerte de Berger, conoció al pintor Antoine Tzapov, un francés mucho más joven que ella. Pero aunque la pareja afirmó sostener un romance, quienes les conocieron desmienten lo anterior. La pareja se mantuvo 12 años, en los que Tzapov la retrató en más de una veintena de obras pictóricas que la doña acumuló y hasta su muerte formaron parte de la valiosa decoración artística de sus casas en México. En 1996, María Félix recibió el golpe más duro de su vida. Su único hijo, Enrique Álvarez Félix, falleció sorpresivamente de un infarto. A partir de entonces, la doña refugió su cariño en un joven, Luis Martínez de Anda, su asistente, quien resultó el heredero universal de la fortuna de la diva 10 años después. En 1970, la telenovela La Constitución marcó el retiro artístico y público de María Félix. Asistía a contados homenajes y pasaba el mayor tiempo entre sus casas de Polanco, Cuernavaca y París. En 1992, la necesidad de una persona que le ayudara en las tareas básicas de su hogar la llevaron a conocer a Luis Martínez de Anda. Me habló María y me dijo, oye, ¿no tienes a alguien de confianza? Me urge, porque se me fue la persona que me veía mis cosas. Y dije, pues mira, yo conozco a este jovencito, porque tendría él unos 14 años. Y dice, si quieres, mientras encuentras a alguien, pues te lo mando. Entonces, lo mandé. Y tú sí me habló ella, en broma, y me dijo, oye, me mandaste un niño. Pronto Luis Martínez se convirtió en una parte esencial de las actividades de María. Era su chofer, asistente, y en algunas ocasiones, su confidente. Pero se acomodó en tal forma con él, que lo tuvo siempre. Pero en 1996, María enfrentó el más doloroso momento de su vida. Su hijo, Enrique Álvarez, murió inesperadamente víctima de un infarto. Yo tuve que hablarle a María. Le hablé a París, a su casa, y le dije, María, Enrique está muy, muy grave. Muy, muy grave. Yo ya agarré el teléfono, y le dije, Le dije, María, ya, Enrique ya se fue. Y así fue como le avisé. Ernesto realizó los trámites funerarios, y aguardó la llegada de María, quien arribó a la Ciudad de México, la tarde del sábado 25 de mayo de 1996, sola y serena. La diva fue recibida por el entonces director general del Consejo para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar y de Teresa. Su representante, Fanny Schatz, y su amigo, Ernesto Alonso. En la pista federal, ya se hallaba un automóvil para trasladarla inmediatamente a la capilla fúnebre, donde Firme enfrentó a la prensa y cumplió el último deseo de su hijo, que nadie, a excepción de familiares y amigos cercanos, entrara a la capilla fúnebre. María presidió el cortejo fúnebre. Recayeron en su figura todas las miradas. Más de 80 automóviles, dos patrullas y una motocicleta escoltaron la carroza y el Lincoln negro en el que iba la actriz. Los vatios la persiguieron hasta el Panteón francés. Ahí, la esperó también una multitud. El caos se apoderó del lugar, pero Firme, la doña pidió orden. Estás viendo La historia detrás del mito de María Félix La muerte de quien ella misma definió como su mejor amigo, la asumió en una fuerte depresión que la enclaustró en su casa de Polanco, donde contados amigos tenían acceso. María era una mujer muy sola. Yo hablaba por teléfono con María y me tenía media hora al teléfono porque no tenía con quién hablar. Ella misma se aisló. Ella hizo un mundo muy cerrado. Tratando de olvidar su pena, se deshizo de la mayor parte de las pertenencias de Enrique. Viajó a París y ahí permaneció más de siete meses. Ahí asistió al homenaje que el Festival de Cine en Madrid, España, le rindió, reencontrándose con Sara Dill, la actriz a la que varias décadas atrás había corrido del set de filmación de Camellia. Y yo estaba en la puerta y dicen, mira, llega María Félix. Llegó sola, bajó de un coche, sola, entonces yo me acerqué a ella y le dije, señora, bienvenida, tal y cual. Digo, pase. Y entonces me agarró del brazo y me dice, tú eres Sarita Montiel. Digo, sí. Dice, qué placer, muy bien, y no me suelto de ti. Y no me suelto en toda la noche. Y cuando se terminó la fiesta, ella me hizo cantar ante el público la violetera. María regresó a París, pero antes de abordar el avión, le hizo una dramática recomendación a Montiel. Cuando me despedí de ella, que se iba a París, me dijo, Sara, solamente le deseo una cosa, que no entierras nunca a un hijo tuyo, que te mueras tú antes. María nunca superó la pérdida de Enrique y aunque ante los medios continuó con sus desplantes, sola, en su casa, otra era su historia. Pese a su condición de estrella mítica del cine mexicano, María Félix en la intimidad, enfrentaba una dura batalla contra la artritis y el herpes, enfermedades que paulatinamente la fueron alejando de todo contacto con el público. Estaba muy mal de las piernas, no podía caminar apenas. Estaba muy mal. Tenía artritis en las piernas, en las manos, o sea, deformadas, o sea, muy mal y caminaba muy mal, muy agachadita. Luis Martínez de Anda se volvió imprescindible para María. Le apoyaba en sus esporádicas salidas. Era el encargado de realizar pagos y movimientos en torno a sus propiedades, contratar empleados domésticos y suministrarle sus medicamentos. La libertad que éste disponía sobre ella hicieron que la doña viviera aislada. La mañana del 8 de abril del 2002, el mismo día en que cumpliría 88 años de vida, María Félix fue hallada muerta en el interior de su recámara. Estela Moctezuma, quien junto con su esposo y Martínez de Anda habían entrado a la habitación, llamaron al doctor Enrique Peña, médico de cabecera de la doña y al productor Ernesto Alonso. Me llamó Estela Moctezuma, la señora Moctezuma, y me avisó del fallecimiento de María, lo cual me impactó enormemente y me fui directamente a su casa. La noticia de la muerte de María fue transmitida a nivel mundial al mediodía. Decenas de reporteros y fotógrafos inmediatamente se postraron en la casa de Hegel 610. Y el momento que yo llegué, salía el doctor y ya no pude ver nada más, ni preguntarle nada por qué él salía, y tenían que hacer los arreglos de ella. Peña confirmó la causa de la muerte de la actriz, un infarto al corazón. Sin embargo, Martínez de Anda, Estela Moctezuma y Ernesto Alonso prohibieron el acceso a toda persona extraña a la casa, incluyendo la familia de la actriz. Solo María Eugenia Félix logró acceder hasta la recámara donde el cuerpo de su hermana había sido ya colocado en el féretro. Eso llegó a Eugenia, su hermana, le desaparon la caja, y yo no la quise ver, porque no la quise ver muerta, y creo que yo quiero tener el recuerdo de ella viva. Y su hermana la besó, dejó una foto dentro del ataúd, y cerró la caja. Entonces yo no obstruí en ningún momento el que dieran su familia a ella. Ninguna joya, ninguna joya con un apada, con unos lienzos muy finos, su cara tranquila completamente, pero en paz. Así me dio la impresión. Continúa en La historia detrás del mito de María Félix. El féretro con los restos de María Félix fue cerrado con llave. Se dispensó la autopsia, y luego fue trasladado al vestíbulo del Palacio Nacional de Bellas Artes, donde fue velado. Nunca más se volvió a abrir el féretro, aún cuando su hermano Benjamín exigió ver el cadáver. ¿Por qué no se le enterró a féretro abierto? ¿Por qué no se mostró ese rostro deslumbrante? ¿Por qué fue tan rápido el velonio? ¿Y por qué fue la dispensa de autopsia? Entonces me dice, mire, cuando yo me muera, por favor no me deje que la gente me vea como muero, como quedé muerta. Un día después, María Félix fue sepultada en la misma tumba de sus padres e hijo Enrique Álvarez en el Panteón Francés de San Joaquín. Semanas después, el programa Ventaneando dio a conocer en exclusiva el testamento de la actriz, en el que nombraba a Luis Martínez de Anda como el heredero principal de su fortuna, así como a Javier Telles y Antoine Zapov como otros beneficiarios. La reacción de la familia Félix fue inmediata. Benjamín, hermano de la doña, impugnó el documento y solicitó una investigación advirtiendo irregularidades en su elaboración. Lo primero que se nota es que la señora da el año de su nacimiento en forma equivocada, lo cual puede decir que no estaba totalmente claro su memoria y entonces se requería que estuviera allí un doctor que lo certificara, ¿no? su salud mental. Según el acta, todo eso empezó a las 9.15 de la noche y terminó a las 9.20. ¿En cinco minutos? En cinco minutos. Esto significa dos cosas. O que el documento no fue leído como lo dice la ley o que el documento ya estaba previamente redactado. A estas acusaciones se sumaron las sospechas de un probable asesinato. Se suministraron pues algunos medicamentos a lo mejor por error o probablemente con una mala intención. No lo sabemos. Simplemente queremos que se investigue. Benjamín Félix ejecutó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aprobándose la exhumación de los restos de la diva que se llevó a cabo cuatro meses después de su deceso en medio de un impresionante operativo policial y mediático. Encontraron el cadáver en un inicio de putrefacción en todo el cuerpo la cara en avanzado estado de putrefacción pero tomaron muestras de órganos ¿de cuáles? Si mal no recuerdo de pulmón de riñones de vaso de hígado para estudio químico toxicológico. Veinticuatro horas después y aún sin los resultados de la necropsia inexplicablemente Benjamín Félix desistió de la impugnación. Una semana después los resultados confirmaron la causa ya sabidas de la muerte. Las observaciones concluyen que María de los Ángeles Félix Muereña falleció de incoficiencia cardíaca consecutiva a una cardiopatía ingénica e inflato al miocardio. Actualmente es un misterio el destino del legado de propiedades objetos y obras de arte que dejó la doña a Luis Martínez de Anda aunque se habló de la creación de una fundación para la preservación de sus pertenencias y un museo. Tanto el albacea como el heredero principal mantienen en total hermetismo el legado de quien fue la más grande viva del cine mexicano. Soy Atalas Armiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. Acuérdate de Acapulco de Aquellas Noches María Bonita María del Alma de Aquellas Noches de Aquellas Noches de Aquellas Noches de Aquellas Noches